La información la ofreció el doctor Luis Elías S. Murdoch, general de brigada del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, quien explicó la entidad a la que pertenece ha dado el servicio de orientación adecuada. Le sugerí hace como un mes que trajeran un murdoch grande de ese 8, de ese 9, y lo tuvieran fijo ahí, lo alquilaran o lo compraran, para que movieran con frecuencia la basura y así no les permitían que esos ácidos y esas sustancias, esa comida, que se daña y se trifanta y afecta mucho, tuvieran permanentemente y no que lo fueran rodando, lo fueran rotando y dando la vuelta. El veterinario tiene el murdoch ahí, no sé si fijo o comprado o alquilado. Pero nosotros, los que están alquilando uno y dos camiones diarios, y esos camiones duran una hora y media, entonces los camioneros les cobran cierto dinero, por ello con todo eso se lo están pagando. El problema es que nosotros queremos tratarles a pagarlos por cuatro lotes, como están divididos, como los cuadros de la bandera, con unos caminos centrales. Es difícil para una unidad, y nosotros estamos tratando de paliarlo lo más pronto posible. Si tuvieran alguna lluvia, ustedes no podrían ver eso, porque la lluvia cuando cae, moja, va y sigue bajando hacia abajo y neutraliza un poco. A raíz de un accidente con el camión cisterna del Cuerpo de Bomberos, cuando se dirigía a un incendio en una moblería en esta ciudad, S. Murdoch solicitó colaboración para adquirir este equipo tan importante para la entidad. El accidente, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, no hubieron tenido nada, sí hubo un interno que se ha apoyado y es de alto. El problema es que el camión, el tanque, tiene pérdida total, no sirve. Arreglarlo, repararlo, cuesta más, se lleva más tiempo ya, pero son tanques en el otro lado de fuera que hay que pagar impuestos, preste marítimo, y este cuesta es unos 400 mil pesos más. Pero ya tenemos el tanque localizado, el camión se puede reparar, solamente había que controlar la puerta izquierda del lado del chofer. Y ahora apelamos a la generosidad de la empresa, la industria, el comercio, las personas físicas, la sociedad civil organizada, los profesionales, los profesionales, la gente del pueblo, de a pie, de no a pie, y la presa de comercio de la campaña, compramos ese tanque. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.